buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 10 de diciembre del 2023 vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día el resumen del resumen en 1866 desde la ciudad de chihuahua regresan a la capital de la república el presidente benito juárez y su gabinete antes de establecerse en durango y luego en san luis potosí es el gobierno itinerante en 1898 nace en casas grandes chihuahua graciela olmos conocida como la bandida estuvo casada con el general villista trinidad rodríguez apodado el bandido participó en las luchas revolucionarias y compuso a muchos corridos de la época que no publicó por su contenido político autora de la enramada y siete leguas ya posteriormente fue dueña de un burdel que fue visitado y conocido por muchos políticos artistas intelectuales mexicanos y extranjeros en 1921 se inaugura en la ciudad de méxico el teatro olimpia cual albergó el espectáculo de máximos exponentes de la ópera en 1929 muere el poeta mexicano efrén rebolledo quien entre otras obras escribe cuarzos hilo de corales estela y joyeles rimas japonesas hojas de bambú y la obra de teatro el águila que cae él nace el 8 de julio de 1877 te dejo en la parte de abajo la liga a su semblanza en 1966 muere el escritor mexicano gregorio lópez y fuentes quien destaca como novelista ensayista y cronista de la revolución mexicana es contemporáneo de mariano azuela y martín luis guzmán nace el 17 de noviembre de 1895 en 1992 fallece en la ciudad de méxico la maestra en educación física celia tovar de wiers trabajando su padre en puestos administrativos de ferrocarriles la familia vivió en diversas ciudades del país celia hizo estudios en la escuela bancaria y comercial la familia fue maderista celia y su hermana julieta fueron asistentes del presidente obregón después pasaron a asistir a adolfo de la huerta y luego parte del equipo de venusiano carranza en la ciudad de méxico y en veracruz estudió la carrera de educación física en nueva york graduándose en 1930 en el russell sage college en 1993 fallece la fundadora amelia soddy payares en 1926 fundó la sociedad que construyó el templo de la colonia manuel romero rubio y servicios anexos en 1928 fundó la asociación de ayuda social de la colonia de la balsa fue voluntaria del hospital cuares y de la agrupación pro derechos de la mujer creadora de la sección femenina del partido acción nacional fue hermana del cardiólogo demetrio soddy payares ella nace el 21 de diciembre de 1910 en la ciudad de méxico en el ámbito internacional te mencionaré algunas efemérides en 1603 muere el físico y médico británico william hilbert quien demuestra la orientación norte-sur de los imanes y formula la teoría según la cual los polos de la tierra atraen las agujas magnéticas él nace el 29 de mayo de 1544 en 1851 nace en eeuu el bibliotecario melvin de wii creador del sistema decimal para bibliotecas el cual clasifica los libros en 10 clases de materias entre ellas obras generales filosofía religión y ciencias sociales muere el 26 de diciembre de 1931 en 1896 muere el químico sueco alfred doble el creador del premio que lleva su nombre y que se entrega cada año a las personas que aportan un beneficio a la humanidad en especialidades como física química literatura y paz él nace el 21 de octubre de 1833 en 1999 por primera vez en argentina un jefe de estado peronista carlos menem traspasa el mando a un presidente de otra fuerza política fernando de la rúa de centro izquierda hoy en argentina se realizó el traspaso al señor milley y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy danos un me gusta suscríbete al canal y sé feliz en la lectura de nuestra serie de efemérides colectadas en el blog así como de nuestra semblancia y 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